Nunca pensé que esto pasaría, que se quitara la vida Araujo era su apellido, Gonzalo un hombre de pila Conocido como Chalo, mucha gente lo quería Fue pistolero de Don Emilio, el varón de Eva Bonica Muy amigo de Zambada, del Chapo y de Mucha Kika Era de los más buscados, la prensa sí lo decía En la calle siempre lo miraban, blindado y con caravana Con rumbo a la 6 de enero y también por tierra blanca Cuidando bien sus terrenos para aprender a su raza Siempre le gustó el ganado fino, me refiero a las mujeres Por ahí se escuchan rumores, que se roban muchas plebes Se sabe de varios hijos que tuvo con sus quereres A mis amigos dejo el encargo, nunca se olviden de Chalo Cuando se acuerden de mí, llévenme la banda un rato Pa' recordar las pesteadas, donde la pasé gozando Los canelos le hicieron corrido, el de la vida mafiosa Así le gustó vivirla, todo el tiempo peligrosa Adiós Rancho Babonica, y también el de Bagopa Sentado en una aguilera, sigue escuchando un corrido Dejale un cuerno de chivo, rodeado de mis amigos Con los versos recordaba todo lo que en vida he sido